Hola a todos, yo soy Leonardo y hoy vamos a hablar sobre las bobinas SMD o de superficie. En la electrónica, las bobinas son muy complejas y podemos hablar sobre ellas semanas tras semanas. El nombre de la bobina viene del bobinado de alambre de cobre, que tiene dos extremos, a veces con núcleo de aire, de hierro, magnético o de ferita. Las bobinas o los inductores se identifica con la letra L. En los manuales de servicio podemos encontrar las bobinas con el símbolo de un alambre enrollado. En los teléfonos móviles podemos encontrar dos grandes categorías de inductores, de ferita multicapa y de potencia, que son el corazón de un dispositivo móvil. Los inductores de potencia están hechos de un alambre enrollado y los inductores de ferita están hechos de varias capas. En este experimento, vamos a coger un rollo de cable y le aplicamos una corriente eléctrica. Entonces, sacamos esta conclusión. Pasar la corriente eléctrica por una bobina se genera un campo magnético. Aplicando corriente continua, el campo magnético es fijo. Si le aplicamos a este rollo de cable una corriente alterna, entonces el campo magnético es variable. A continuación, podemos ver cómo salta el imán porque el campo magnético es variable. Esta es la forma más simple para entender las bobinas. Una bobina de alambre tiene tendencia a mantener su campo magnético una vez establecido. Es un cable enrollado sobre un núcleo que almacena energía de campo magnético. La unidad de medida son los hérrios. ¿Qué es la inductancia? La inductancia es la oposición al cambio de la corriente que fluye por el inductor. Su valor depende de las dimensiones físicas del inductor y de la permeabilidad del material con que está hecho el núcleo. Más vueltas tenga, más energía almacena. Según el núcleo o soporte, tenemos núcleo de aire, núcleo de hierro y núcleo de ferita. Según la frecuencia de corriente aplicada, tenemos de alta frecuencia y baja frecuencia. Según el recubrimiento, tenemos de plástico, de resina y de metal. Según la característica de su valor, tenemos fijos y ajustables. Según el tipo de montaje, tenemos de inserción y de superficie o SMD. En este curso no vamos a entrar en fórmulas y en mucha teoría vamos a dejar a los ingenieros electrónicos que diseñan la placa base que se encarguen de este asunto. Una característica interesante del inductor es que se opone a los cambios bruscos de la corriente que circula por ellos. Esto significa que a la hora de modificar la corriente que circula por ellos, ésta intentará mantener su condición anterior. Por ejemplo, ser conectada y desconectada a una fuente de alimentación de corriente continua. Por ejemplo, en muchas ocasiones podemos medir el voltaje de entrada y el voltaje de salida de manera fácil, sólo cuando la bobina está de esta forma. Pero en más de una ocasión podemos encontrar las bobinas encapsuladas. Y las patas están justo por debajo del encapsulado. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que buscar la continuidad que tienen estas dos patas. Como si fuera un caso real, tenemos una placa base con muchos componentes en cortocircuito. Como una bobina nunca está a la tierra, vamos a levantarla para saber hacia dónde está el cortocircuito. Vamos a ver esta bobina en el esquemático. Es la L2741. Vamos a ver si el cortocircuito está a la derecha o a la izquierda de esta bobina. A la derecha tenemos el circuito integrado U2700 y en la izquierda tenemos todos estos condensadores. De esta forma podemos ahorrar en levantar un circuito integrado. Una vez la bobina levantada y con el multímetro en modo de continuidad, podemos ver en qué lado pita. Esta es la forma más fácil para saber si tenemos el IC en corto o la línea de los condensadores. Supongamos que tenemos el cortocircuito en la línea de los condensadores. Copiamos esta línea y lo vamos a pegar arriba. De esta forma vamos a ver hacia dónde va. En otra página se nos han abierto una línea nueva. De esta forma tenemos una pista con el componente que está en cortocircuito. Podemos observar que esta línea acaba debajo del microprocesador. Según mi experiencia, el microprocesador muy pocas veces se va a poner en cortocircuito. Para empezar, no hay que invertir tanto dinero en estas herramientas de pago. En el santo Google puedes encontrar estas diagramas de forma gratuita. En otra clase, vamos a buscar estos cortocircuitos en casos reales. Si por la parte superior no podemos medir el voltaje de entrada o el voltaje de salida de una bobina, entonces hay que buscar en el diagrama con quién se está comunicando. De esta forma podemos encontrar algún condensador cercano y medir este voltaje. Vamos a medir esta línea y luego la vamos a comparar con la diagrama. Es una línea de 1.1 voltios y la vamos a buscar en la diagrama. En esta imagen se puede observar el voltaje de la línea. En las placas de los teléfonos podemos encontrar varios tipos de inductores. De color negro, marrón, azules, grandes, pequeños, con alambre de cobre a la vista, encapsulados o escondidos bajo resina. También, en corriente continua, una bobina puede funcionar como un filtro, para filtrar la señal y de esta forma dejar a pasar la corriente limpia. Recapitulamos. La bobina es un alambre enrollado sobre un núcleo, que almacena energía eléctrica en forma de campo magnético. Se produce cuando aumenta la intensidad de corriente, devolviéndola cuando disminuye. En este caso, podemos observar que el voltaje de entrada y el voltaje de salida de esta bobina es prácticamente lo mismo. Como se trata de un alambre de cobre enrollado, esta bobina tiene que pintar de lado a lado. Si la bobina está rota internamente, entonces, con el test de modo continuidad, no va a pitar. De esta forma, vamos a saber si la bobina está rota. Una bobina nunca tiene que hacer contacto con la tierra. Vamos a levantar varias bobinas y posteriormente medirlas. El aparato para medir las bobinas se llama inductómetro. Para levantar cualquier componente de la plaga base, hay que respetar tres pasos. Uno, calentamos un poco la zona. Dos, utilizamos un poquito de flux. Y tres, aplicamos mucha temperatura por un tiempo muy corto. De esta forma, no se te van a volar los componentes de alrededor. Al mismo tiempo de aplicar calor, con la ayuda de una pinza, levantamos el componente. Cuando el estaño de tu componente está líquido, lo levantas. Al mismo tiempo, levantas la pistola de calor. Este truco te ayuda de no mover los demás componentes. Entonces, ahora tienes la posibilidad de buscar el lado del cortocircuito, o en este caso, medir el componente. En la clase de mañana, vamos a medir varias bobinas. Como podemos observar, tiene un valor de dos microgenrios, que es un valor dentro de su tolerancia. Los sin testimonios vendido. Desde el principal del cortocircuito, Gracias por ver el video.